Sácame los pestillos Deja la cena que lo fue De mi niño que no sé buena Ya vela, morena a la ventana Cierrala, morenita de la arma Sácame los ojos y me pon la ventana Que me voy, solo vuelve a la ventana Ya vela, morena a la ventana Cierrala, morenita de la arma Mañana, si Dios quiere, voy a hablar Pero si eres ya, ya te gusta Ya no te quiero Ya vela, morena a la ventana Cierrala, morenita de la arma Si supieras que a la vacana Como en el blanco yo te di Da la cinta para Dos lazos y ábrela Morena a la ventana Cierrala, morenita de la arma Si mi amante no viera, viera 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 Si yo me ongie, que te va y te leva El arreñillo ya vela, morena a la ventana, cierra la morenita de la arpa. La saco, pata rota, pese a ver el aire y a la pie, la porosa que esa no vale. Ya vela, morena a la ventana, cierra la morenita de la arpa. La saco, pata rota, pese a ver el aire y a la pie, la porosa que esa no vale.